Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo video Y bueno, bueno, hoy os voy a traer un paladín que se adapta muy bien al meta más o menos, una versión muy tempo mi range que en general puede ganar a todo y vamos a aumentar un poquito la lista, no? Este tipo de cartas que era un poco lo que el paladín le dieron en mafias y no tuvo nunca un buen impacto como esto de buffar, porque no tenían suficientes esbirros, que pudiesen entrar en curva, que fuesen suficientemente buenos, pues ahora con esta expansión, con un goro como que se arregla, no? Bichos de fuego que son un buen coste 1 para empezar a partida y defendernos y luego con varios elementales, que además nos dan otro bicho de coste 1, lo mismo pasa con los elementales y no, no? pero en este caso nos da 2 entonces claro, de esta manera, como vamos a llenar la mano de pequeños bichos 1 o 2, luego cuando usemos este tipo de cartas, pues van a ser por un maná un 2-3, un 3-4 va a tener mucho impacto, no? también llevamos los proveedores de los suburbios, que al final pues son 6 cartas llevamos a la hidróloga por si nos quedamos un poquito sin fuelle, el codo de huida puede ser muy buen secreto es por 2-1-2-2 simplemente un valor añadido es un poquito por los piratas y porque es un bicho muy versátil por 2-1-2-3 en general una legendaria que es muy útil, igualmente por 3-1-2-2 es muy molesta, si le damos buffos ayuda muchísimo los aldor, por si no juegan yo que sé un vancliffe ahí al principio contra cazador puede ser muy útil también el provocar este que ha resultado ser buenísimo además es un elemental las armas un fénix que hace un poquito la función de una consagración y cumple elemental porque muchas veces tiramos una consagración para limpiar nada más que un bicho 2 entonces como esto es más o menos lo mismo hacer 2 puntos de daños pues está bien doble labra piedras los dos despotas que ya hemos comentado de aquí que puedes salir rannaros de la luz entre otros o estos que son buenísimos el 2-6 que de esta guerra también es muy buena y tirión tampoco tiene mucho más misterio la lista así que bueno vamos a darle un intento y vamos a ver se puede jugar un poquito de todo en la expansión yo cuanto más estoy jugando últimamente estoy ya buscando decks de muros tengo un padrín de muros por ahí también que tiene muy que está tirando muy bien y yo que sé ya veremos a ver hay que traer algo de cazador y cosas así ya me diréis luego que os gustaría que fuese trayendo mira la curva más o menos es muy buena es muy arriesgado en el sentido de que a ver la curva esto es muy buena pero nosotros realmente lo que queremos aquí es un coste 1 que sea la fuga de contrabandistas por ejemplo me lo voy a quedar aún así todo porque creo que la curva se queda muy bien turno 2 turno 3 en un elemental y turno 4 de 3-5 con escudo divino pero normalmente deberíamos buscar más las cartas que den buffos es un poco lo que mueve la baraja mira ni caso también de saber que hubiera sido piratas que tampoco estábamos seguros podríamos haber incluso haber hecho un mudigan a este bicho pero bueno sale por ahí directamente así que perfecto como sale por aquí vamos a coinear esto uy es verdad vamos a pillar yo creo el codo de vida porque aunque él no me trade nada vale en algún momento le pondremos algún provocar y lo tendrá que tradear entonces que tradee esto algo así está muy bien vamos a ver si jugará 2-3 ahora que sería muy bueno no va a haber suerte y la verdad es que no va a tener tanto valor esto porque ahora nos jugará 3-4 y nos lo va nos lo va a talar igualmente pero bueno el problema siempre es la curva yo creo que hay que jugarlo un poquito en plan por tempo simplemente pues por meter un bicho estaba pensando podríamos jugar el codo de vida y la vuelta esto pero cuál es el problema que si en vez de jugar a 3-4 que da más 1 más 1 alarma me juega un rabioso o me juega lo mejor cómo se llama la otra carta esta el capitán pues luego ya no tiene ningún valor mira el otro hoy me han tocado una barbaridad de guerreros piratas otra vez mira que parecía que se estaban ya extinguiendo un poco que con tanto guerrero provocar no se estaba jugando mucho pues hoy han salido me han salido a mí a patadas bueno vamos a estar así el problema es que a la vuelta no vamos a combinar un elemental este bicho si fuese un elemental también sería tan tan bueno bueno vamos a ver podemos jugar esto unas malas y esto y el codo de vida y a partir de aquí pues es que como veis esto va solo contra guerreros piratas a la que te sale un poquito esto y le pones un provocar la partida se ha acabado vamos a ver una hidróloga quizá jugar esto porque es un elemental por el codo y el codo de vida que esto realmente lo quiero jugar en el 6 no nada vamos a jugar a la hidróloga tenemos el codo aquí realmente no queremos ninguno otro codo si acaso pero es un turno un poquito flojo no no me convence al final del turno pero es que esto prefería jugarlo en el 6 por el hecho de luego combinar esto en el 7 o de combinar esto para darle provocar que bueno voy a haber hecho esto en el 5 y esto en el 6 como ahora sale el codo de vida tampoco está mal vamos a tener provocars infinitos este bicho el murdito que este al final ha resultado ser una carta muy muy útil porque el secreto de pala sobre todo el codo de vida es muy versátil vamos a hacer así y ahora vamos a jugar esto vamos al codo de vida no va a tener ningún valor pero simplemente por presionar si es que la partida ya está prácticamente acabada si no le matamos a la vuelta con el clama lumbres podemos intercambiar algún bicho si vemos que esta nos presiona mucho podemos jugar esto como provocar lo suyo sería en el siguiente turno jugar esto que a lo mejor no me deja lo suyo sería jugar esto y a la vuelta jugar doble provocar pero me da que no que me tala que me tala que me tala a ver si sale algún tipo de elemental para aparte de jugar esto mira esa carta es perfecta a ver cuánto daño tenemos que no estoy yo contando 3 6 11 vale pues esto se queda muy bien porque podemos hacer esto porque con el murloc y comernos esto como que mira a lo mejor no hace falta podemos hacer así presionamos más aunque a la vuelta no pueda jugar el town con el provocar creo que tampoco me va a hacer falta porque a la vuelta le mataré bueno aquí a lo mejor no le tenía que haber dejado menos de 12 vidas me puede matar con doble golpe mortal pero creo que no ha robado suficiente y creo que si le dejo a 13 a la vuelta muy posiblemente no tendré letal si se ponía armadura lo va a tener o sea todo se ha quedado de verdad digo no no puede ser es que claro la primera vez que si le dejo a 13 a la vuelta se da armadura vale y me está pegando y me está y joder que no me sale ay pues eso que estoy creando un turno no me mato entonces creo que muchas veces va a ser peor aunque no sé cuántas pies estaba no sé si me mataba igualmente cuando voy a golpe mortal estaba 8 estaba 10 estaba 10 vamos con trompada a lo mejor no había ninguna necesidad de pegarle pero claro es que tenía que dejar nada más de 13 bueno no porque no tenía arma equipada pero imaginaros por así decirlo que le dejo a 13 y él ese turno hace arma y a la vuelta hace poder de o sea le hace poder de héroe no le mato y luego me pega con el arma se baja a él las vidas y me tira doble golpe mortal igualmente me mataba también tenía que haber dejado muchas más vidas nada entonces tenía que haber jugado provocar o sea tenía que haber jugado coste 4 y 3 y no haber sido tan ofensivo pero bueno se ha quedado así y ya está mira el paladín de murdos que os decía este paladín es muy muy bueno yo lo he estado jugando y a mi me ha gustado bastante vale no he coineado esto porque aparte de que creo que cartas como esta y como el coste 4 que tiene escudo divino y provocar esto lo queremos jugar en el turno 3 que fíjate ya me ha ganado porque no llevo removals en ese aspecto está muy fuerte el paladín murdos en serio supongo que este es mejor en este sentido me da un poco igual que tenga uno más de vida y uno de ataque todos tienen van a necesitar en teoría dos bichos para matarlo así que supongo que así está bien el problema es este que esta baraja esta baraja no está mucho en el meta el paladín murdos pero mira te la juegan ahora y como la baraja en sí no tiene no tiene tanta eficiencia para eliminar el berros pues te tada o sea si no puedes eliminar el épico te mueres yo creo que esto va a ser más molesto el problema es que el turno que viene va a ser un turno complicado pero por intentar coinear esto un turno antes a lo mejor esto es mejor pero es que la vuelta a jugar esto implica que no va a tener efecto pero bueno lo podemos jugar y jugar esto en el 6 y luego dar de provocar y más 2 más 6 y a partir de ahí intentar aguantar esto tiene que morir cuanto antes mejor y si no podemos matarlo con ninguna carta pues supongo que habrá que intentar matarlo con esto aunque sean dos turnos pero es que más 2 más 1 es una locura tiene pinta de codo de vida tiene pinta no lo sé Rick tiene mucha pinta de codo de vida voy a quitar el codo que eso está bien a lo mejor es un noble sacrificio ¿no? bueno supongo que en cualquier caso voy a jugar esto wow ¿por qué es un arrepentimiento entonces ahora? ya me hace dudar la pregunta es voy a necesitar un elemental supongo que no ¿verdad? jugamos esto simplemente por curva lo que os he dicho de arrepentimiento de la pinta al final de arrepentimiento por cómo ha jugado pero es que haber hecho esto a lo mejor era mejor ¿no? esto y poder de héroe pero claro y si a lo mejor luego es un noble después no tenía mucho sentido que fuese un noble bueno ya está hecho vamos a jugar a Aldor en vez de esto seguimos teniendo el elemental es un bicho muy molesto este el murulito toma este este hombre está jugando una versión mucho más mi range la versión que yo estoy jugando y demás es una baraja macho muy muy agresiva con los que además que adaptan el murdo y demás es una locura cuando te sale bien no veas como pega vamos a ver esta versión si no recuerdo más lleva Tyrion y demás cosillas bueno seguimos teniendo la ventaja de los elementales además acaba de gastar un Aldor ahí un bicho que es relativamente malo eso es bueno lo que yo no sé es si guardarme esto para guardarme esto para más adelante para hacer 5 daños algo que sea más fuerte a ver puedo jugar al Aldor que tampoco está mal y sigo teniendo activador vamos a hacer así porque si ahora me juega Tyrion puedo activarlo con esto estamos dejando una mesa muy fuerte Tyrion lo matamos con el 7-7 se queda muy bien y poquito más supongo que al late game lo ganamos por eso nos hemos podido permitir sacrificar el 4-5 bueno eran 5-6 si me hubiera jugado avanzando más me hubiera jugado más en torno a un arrepentimiento lo que yo me planteo es que secretos le habrán salido para coger arrepentimiento habría salido a lo mejor ojo por ojo arrepentimiento y el ¿cuál es? el otro y el noble de sacrificio pero bueno sí sí, ¿no? algo así es que el noble de sacrificio la redención bueno no es que incluso era bueno redención con la vida para subir el épico era tan bueno ¿verdad? porque llevaba el épico pegando desde turno 3 y dando bufo a todos los bichos en plan de si no lo he podido matar desde turno 3 ¿por qué voy a poder matarlo en el 5, ¿no? pero bueno vamos a ver ¿qué hace este hombre? escape su render best play ah, pero bueno es eso, ¿no? hemos hecho una jugada que si tiene Tyrion no es una buena jugada para jugar Tyrion mira no, legendario menos mal que no hemos jugado esto al final dentro que cabe pero mira alguien la juega alguien le puede dar valor a esta carta 2 más 6 esto si lo jugásemos aquí sería una locura ¿verdad? yo creo que este va a ser turno de esto no nos vamos a complicar mucho vamos a hacer así aunque perdemos bastante los bichos pero bueno está bien esto me gustaría guardarlo para el turno en plan de que diga necesito necesito ese intercambio necesito algo de esta manera si no lo estamos dejando mal del todo porque si ahora hace trade trade esto se queda a 4 de vida podemos matar con esto aquí esto aquí más o menos dentro de lo que cae se queda bien eso ya no es tan bueno consagración mar burlos y eso hasta el final no es tan malo mira lo bueno es que no me intercambia que eso es bueno podemos jugar esto aunque aquí quizá no va a ser el mejor objetivo ahora mismo pero bueno jugar el arma vamos a pillar más con la cara para que pueda sobrevivir bueno dejamos un 5-5 que luego voy a dejar un 2-6 el único problema que estoy viendo yo es que me me voy a quedar sin decade al final el problema es que ahora casi cualquier carta que robe alto test va a ser mala ahora eso no lo había pensado yo porque ahora que robe la fuga de contrabandistas aquí robe bueno el despot aún no es tan malo porque es un 4-4 pero la fuga de contrabandistas alto deck es malísima mira los megamurdos a ver que te sale más 3 de ataque muy bueno veneno muy bueno y creo que más allá de eso a ver si no le sale ninguna de esas dos mira eso también es bueno porque no llevamos consagraciones pero bueno dentro de lo que cabe es algo que es aceptable vamos a ver aquí van a salir 8-1 unos 8 no pega eso bueno justo me robo esto supongo que tengo que jugar el aldor por tempo aunque es bastante malo debería guardarlo quizás si luego me juega un tir o algo así me está dando un miedo ignorar los murdos como se robe el mundo épico o algo así sí que es verdad que ya he jugado uno pero como se lo robe me voy a guardar esto por si me juega algún bicho así un poquito más grande ¿no? de momento sí que es verdad que podría haberlo jugado simplemente por la presión pero es que como me juega tirion bueno supongo que si me juega tirion me ha ganado así que a lo mejor sí que lo debería haber jugado en plan de bueno pues aquí está el 4-4 qué locura ¿eh? cómo están los murdos los murletos los murletos dos qué buena es la carta de todas maneras me sorprende mucho que está habiendo muy poquito juego la verdad la carta de igualdad la carta de adaptar los murdos me parece muy muy buena no está habiendo apenas juego y supongo que al final acabará habiendo juego yo ya me pondré a investigar más barajas vamos a hacerlo así para que salgan menos bichos pero vamos que me da a mí que que me da a mí como no me salga el tirion además este turno no hemos jugado elemental así que a la vuelta no va a tener no vamos a tener caso de robarnos el lavabapiedras este no va a funcionar estas son las cosas que es un plan de me he guardado el aldor me he guardado el aldor para eso porque sé que la versión esta lleva tirion lleva rannaros y digo venga me guardo el me guardo el aldor y toma justo ya cuando estoy obligado a jugarlo se lo juega por eso os he dicho un poco que el problema de la baraja es este en ese sentido llevo muchas cartas que son de buffar que son muy útiles al principio de partida si luego las vamos robando al top deck suelen ser bastante malas quizá la baraja también pueda ser muy útil meter algún acólito del dolor es un poco lo que yo había pensado pero es que no sabe muy bien que quitar lleva mucho coste 3 quizá quitar un poco mal los buffos quitar la fuga de las escondidas contrabandistas que luego es una carta muerta al top deck y meter meter acólitos pero claro si quitas cartas de buffar estás haciendo los acólitos peor vale vamos a buscar los buffos mira una fuga que es bastante útil podemos jugar aún así en turno 1 esto aunque claro en el 2 hacemos poder de héroe y en el 3 hacemos esto y el bicho de aquí a hacer así total esto o va a buffar este o va a buffar este en ese aspecto es lo mismo solo que si en vez de jugar en el 1 ahora en el 2 hago poder de héroe y en el 3 hago eso algo así se queda mejor ¿no? puedo jugar el cangrejo simplemente por presionar un poquito mejor que poder de héroe que esto me gustaría que afecte es que hacer esto y esto es malo porque en el 4 queremos jugar esto a lo mejor esta lista lleva piratas nada vamos a hacer poder de héroe y así la fuga afecta más objetivos pero es que el turno 3 va a ser un poco malo porque tengo que hacer fuga y esto para en el 4 jugar esto y lo que me da un poco de más río es eso que me haga ahora el totem marea de mana ¿verdad? no vale eso está bien vale de esta manera impacta en bastante más objetivos que bastante útil y ahora jugamos un 4 o 6 con escudo y vino problema es este ¿qué es esto? este bicho no se ha diventado y muy muy molesto muy muy molesto vamos con el bicho el bicho supongo que hay que aprovechar a jugarlo que luego la curva no voy a tener que jugar armas seguramente pero es que claro si no juego ahora en el 5 esto no va a tener el buffo elemental eso tampoco mira que gasto un HES ahí está bien luego viene Tyrion en ese sentido también está muy bien a ver si pillamos un elemental baratito otro de estos podría estar muy bien wow Shifra también que violento me quiere ganar a tempo mira supongo que esto al top deck viene bastante mejor ¿no? en principio no lo puede matar en la vuelta podemos jugar esto y esto el buen cangrejo jajajaja gran pavo de jade que está bien vale lo que está dando miedo es el total en lengua del fuego como me lo juegue a ver que hacemos contra eso mira pues otro jajajaja pues otro madre mía por 2 un 5 6 menudo bicho solo necesitamos un elemental ¿dónde están? ahora aquí el problema va a ser al contrario que cuando me robe las cartas que me dan tokens ya no voy a tener ya no voy a tener activadores para vamos buffadores de estos bueno el elemental de fuego ya lo mata que he lotado es que es muy malo jugar esto me va a faltar luego me va a faltar late game pero claro como no empiezo a presionar voy a perder lo que me está dando muy mal rollo de jugarlo es que yo creo que no lo voy a jugar es que es muy malo pero es que en el 8 quiero hacer Tyrion tengo las dos armas me va a ganar la mesa lo que no me gusta es que cuando luego me robe a lo mejor la malumbre o me robe algún elemental que necesite efecto pues tampoco voy a tener otro elemental va a ser un poco va a pasar lo mismo no voy a jugar pero me va a costar la partida no voy a jugar pero me va a costar la partida y si lo juego también supongo que ahora tengo que jugar Tyrion y pues nada rezar porque no tenga el segundo maleficio una involución o algo así la verdad es que este turno me puede presionar bastante me juega el 6-6 que hace 5 daños me tradea esto y esto y el Tyrion ya no es tan tan fuerte un totem de agua de fuego también es muy molesto hay muchas cartas ¿no? que son muy modestas en ese sentido así que bueno vamos a ver que más nos juega este hombre me pregunto yo no me arrepiento de todo te habría jugado Padamurlos y en toda la partida de antes el buen Padamurlos pero es que hay mucho guerrero provocar y me han talado bastante es un deck que está muy muy fuerte hay que jugar barajas un poco más controleras para ganarlo un poquito más de tempo quizá como la que llevamos y demás estoy pensando mucho ¿qué piensa tanto este hombre? te vas a meter 5 daños y lo sabes no pues no madre eso no es tan malo además nos da un objetivo al arma que es bastante bueno vamos a jugar vamos a jugar Tyrion mira una elemental eso es bueno no Hes please me han gastado una no Hes please vale si tiene Hes a la vuelta podemos hacer esto y esto que en ese sentido está bien el arma puede seguir teniendo valor y mira de la derecha si no tiene Hes pues supongo que habrá que donde que haga algo buenillo algo buenillo algo en plan un coste 4 puede ser bastante útil mira la montura bueno no se queda mal ¿no? vamos a hacer así vamos a jugar de aquí yo creo por si acaso se totequea el Hes una involución es una involución es a ver quiero pensar que no no la tenía si no la hubiese jugado antes ¿no? pero cuando van con la carta de la derecha me da un miedo eso duele el totem va a doler totem tormenta pero bueno dentro de lo que cabe involución es mucho peor vamos a ver como traerá esto aquí esto y esto hasta algo más un portado mejor con un portal esto aquí esto aquí lo bueno es que el totem lo matamos en teoría mientras no le salga el totem de provocar o algo así y de aquí necesitamos descubrir un elemental tocho tipo randaros que cura para que podamos tener un poquito más de late game al final ha sido bueno no jugarlo porque me están saliendo barajas que tienen mucho control de mesa mucho removal mucho tempo y necesitamos darle más valor a nuestra baraja 157 lo bueno es que sale el 26 también que se me estaba olvidando que se me estaba olvidando que sale el buen 26 claro eso es muy útil bueno no pega esto por aquí ah que no sale mira el fénix es muy bueno para quitar el escudo me gusta bastante el único problema no es que no podemos matar el que no podemos matar el totem ni más fuego me va a seguir molestando bastante pero bueno se pueden con el arma de tirion hacernos con la mesa no debería ser difícil de aquí a un par de turnos no sé por qué me da que va a tirar otro portado o algo así otra tormenta un portado a ellos salen mejor este no es malo pero está claro quién es el que manda quién es el elemental que manda el 6-5 16-17 que necesitamos robar hemos jugado un elemental turno de antes aquí el clamalumbres y pegarle 5 daños al elemental de fuego sería buenísimo ¿verdad? muy muy bueno después tendré que pegar con esto aquí con esto aquí con esta en la cabeza a lo mejor intentar empezar a tradear por otro totem de UFO es que no creo que vaya a controlar la mesa por ventaja de cartas tenemos mucho valor en las armas pero quizá van a faltar curas ¿no? al final no va a tener mucho valor a lo mejor esas son las cartas que hay que quitar y meterlos a colitos ¿no? no orientarlo tanto no orientarlo tanto a ganar a dos de totem que duro ¿cómo es esto? no orientarlo tanto a ganar a algo que os digo ¡uh! que bueno es esto lo que yo quería vale esto aquí vamos a recibir daño nosotros y esto no tiene mucho sentido ¿no? porque me va a matar directamente gratis vamos a hacer poder de héroe que bueno esto también me va a matar gratis pero claro no es lo mismo ¡uf! vaya totdeck este ha sido bueno ¿verdad? ahora es cuando viene Kalimos o ese o el primo de Kalimos que también sí también es bien molesto y mira totdeck en totdeck que bueno es esto también uff yo creo que aquí necesito más valor ¿verdad? confiar en que ahora me va a salir otra cosa más así grande todo lo que sea así es que esto es muy bueno mira incluso creo que eso es casi mejor hazlo así que luego de tener curas luego que curo con esto he quedado una carta ¿la vamos a ganar? porque hemos hecho ahí muñequita muñequita dos veces dos de muñequita que buenos ojos que buena es al final esta carta a mi no me gustaba mucho la veía muy lenta pero claro el meta en sí no es tan no es tan tan agresivo es muchas veces más de control entonces claro en este aspecto muchas veces es muy bueno aquí de no tener nada de estar completamente vendidos pues juegas esto lo descubres otra vez lo vuelves a jugar te da esto y de una carta he sacado un valor de un 8-10 un 14-16 más hacer 5 daños casi nada casi nada vale ahora con el arma ya nos curamos o a lo mejor jugamos esto ¿no? por el simple hecho de de los elementales vamos a ver que hace él pero mejor es de dar mucho valor pero claro esto aquí se queda muy bien simplemente si nos robamos un elemental podemos jugar esto yo creo que no tengo miedo pero es que ahora es que ahora es como de vamos a jugar esto es en plan de juegas uno y a la vuelta juegas el otro que más quieren ¿no? a ver es difícil que me mate ha gastado los dos totes lengua de fuego y que me mate quizás sea con calimos que hace 6 de daños y una chispa de 1 que ha gastado una chispa de 1 eso es un elemental que suponiendo que el elemental maga 5 daños no entra la chispa de 4 la chispa de 1 con poder de héroes de hechizos es difícil ¿no? y nosotros haciendo esta jugada estamos matando a la vuelta estamos presionando de mucho 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 mira pues el cristian horache para donde la tiene no mental de fuego que no es tan versátil 16 y 5 esto aquí 10 14 es al liza que bueno que buena es esta carta que buena es que buena que buena bueno pues nos ha dado pa'l pedo nos ha dado pa'l pedo echamos murdos pero dentro de lo que cabe al final a valor haciendo un buen par de robos ¿no? pues nos ponemos a la altura vamos a echar una partidita más y vamos dejándolo bueno como que está mejor ¿no? en este aspecto este meta este tipo de partidas como que son más entretenidas que sacaban en turno 8 12 no tanto turno 5 7 como antes pues si os fijáis ha sido una una guerra de decaste por así decirlo la partida al final ha ganado el carro un poquito al final mejor que si o yo les ha sentido ¿vale? lo admito soy culpable pero no creo que lleve piratas pero aún así me voy a quedar porque es un buen coste 2 que mejor debería buscar buffos pero bueno que ha ganado un poco al final el que hemos ido gastando todas las cartas todos los recursos no sé está como como entretenido ¿no? en ese aspecto no tanto ganar la partida en turno 2 o bueno en turno 2 bueno muchas veces se ganaban en turno 2 o 3 ¿no? en el meta de antes era en plan de tanto snowball tenías la salida perfecta ahora ya no es tan fácil hacer eso queda por ahí así la quest de pícaro que lo puede hacer y guerrero pirata pero ya no hay tanto después jugamos el bicho primero uy ay qué bueno es esto y qué malo es en curva qué bueno es y qué malo puede ser ¿verdad? como me caiga el tiro aquí me va a reventar yo voy a jugar voy a arcar un yodo yodo play bueno nada este turno no, ¿verdad? es que no tiene sentido a la vuelta lo juego y juego el secreto no tiene más sentido uff qué malos arrepentimiento coste 4 vamos a tener bichos pequeñitos no lo creo ¿no? esto a lo mejor redención es que tampoco va a tener mucho valor nada vamos a coger esto la cabeza o aquí no lo mates 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 ¿por qué lo matan siempre? ay ¿por qué siempre lo matan? siempre siempre un lucky cono bueno vamos a hacer así el problema es que un maestro de ganes no nos deja de intercambio en el 4-1 Aldor se queda muy bien aunque entra un poco fuera de curva no tenemos ningún elemental ese era un poco el problema ¿no? sobre todo por el por el provocar pero bueno take go ¿cuál es mejor de los dos? supongo que como me lo va a intercambiar con esto a lo mejor este para que no me lo pueda matar yo que sé con alguna otra cosa para poder tener intercambio aquí es que como me lo va a matar con esto igualmente que no sé está muy el Hunter está muy fuerte también esta versión está muy muy fuerte van a adaptar que locura veneno pues se acabó pues me da mica la partida pues se acabó me ha talado me ha ruseado mira estoy a 12 en turno 5 que locura madre mía fíjate lo que cambia fíjate lo que cambia el disparo lo que justo lo que estabas diciendo fíjate lo que cambia el disparo contra este tipo de barajas es muy buena la consagración supongo que hay que a lo mejor empezar a techear un poquito este tío ha venido me ha matado 4, 8, 10 bueno hay un noble 8, 10, 13 madre mía fíjate justo estaba diciendo de las partidas que no se acaban en turno 2, 3 fíjate lo ha decidido el murciélago si el murciélago no me hubiera matado el bicho hubiese tenido un 2, 1 y hubiese podido intercambiar mucho mejor pero bueno vamos a dejarlo por aquí para ir mi range elemental si que en verdad que no es yo creo que no es lo más fuerte del todo creo que la lista a lo mejor se puede perfeccionar un poco más es como muy está a lo mejor muy orientada contra mazos un poquito más agresivos aunque bueno mira el cazador nos ha puesto la cara pero por jugar un poquito para Dain está un poquito en el pozo la misión es bastante injugable y la otra baraja es para Dainburgo que ya la traeré en algún otro momento así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego